En este video vas a encontrar la apertura o el unboxing de un producto Te recuerdo, todo lo que se hable en este video lo podrás encontrar abajo en la caja de descripción No olvides suscribirte, darle un like y sobre todo dale un clic a la campanita para que te enteres de más unboxings y de las revisiones que vienen de estos productos Y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital Hola amigos, vamos a hacer un unboxing en el día de hoy Aquí tengo mi super cuchillo de CSGO Y este otro IM que me tiene muy emocionado, muy emocionado Acaba de llegarnos el NF Audio, el NM2 Entonces pues vamos a realizar el unboxing de este auricular Que de verdad tiene, estamos a 4 o 5 días de que lancé la revisión del NF Audio, el NM2 Y pues ya está llegando este como se había comentado en la review Entonces, bueno, características aquí están Se las dejo Disculpen mi grabación de la cámara Estoy utilizando una cámara deportiva o de movimiento, no sé Vaya una GoPro, pero sigo sin saberla configurar Entonces, pues bueno, vamos a ver como está este auricular Supongo que se abre igualito que el otro Que me había costado mucho trabajo sacarlo de hecho Oh oh No sé, se sale de aquí Ahí está Ok, esta caja es completamente plateada con respecto al otro O sea, de hecho, desde la presentación de la caja sí es diferente Este es el logotipo de NF Audio Y bueno, sí, básicamente la presentación es exactamente la misma a la del NM2 Este es el NM2 Plus Aquí, voy a montar esto Supongo que está El case o la gabinete Vamos a ver si cambiaron algo Vamos a ver con un cuchillo para Tratar de, está como un pegado Ahí está Ok, el manual que cuando haga la revisión les diré si trae algo interesante Es el mismo gabinete exactamente que el del NM2 La misma cajita Vamos a ver si por donde traigo En el NM2 traía aquí el adaptador de 376.3 Sí, aquí está también igualito Se los muestro, aunque yo ya lo ubico Si es el mismo debe tener también el logotipo de NF Audio aquí Este estaba, ahí está Este logotipo de NF Audio 3.5 milímetros a 6.3 Ok Pues bueno, aparentemente esto es igualito No hay ningún cambio Aquí adentro ya no había absolutamente nada Esto es lo que a mí me encanta de esta marca La presentación está que sea como tipo CD Se ve súper padre, súper bonito Ahí están los IEMs Por la parte de atrás no trae ninguna goma Ahorita lo sacamos Vamos a lo demás Las puntas son igualitas Estas son las balanceadas De este lado Las que son para graves Ok El cable si lo veo diferente Ah caray, aquí viene una punta Suelta Y nada más viene una sola punta Ah no me digan que nada más viene con una punta aquí Bueno, ah No es eso Lo que pasa es que esa punta que está suelta de acá Se cayó de acá Y así ahí yo Le meto yo preocupando Entonces vamos a meterlo Ahí están ya Todas las puntas Venía suelta aquí en la caja El cable si es diferente Este cable es color plateado Sigue siendo conexión tipo Por caseta En caseta se conoce como tipo C Realmente es QDC El cable es idéntico al otro Nada más que en lugar de ser Negro Este es plateado Pero lo veo igualito el cable Tiene aquí su condoncito Para proteger la Unidad Igualito el cable Entonces ves Todo idéntico Excepto Este es color plateado Ok Ok vamos a ver ahora Los IMS Vamos a sacarlo con cuidado Para no dañar el Conector de De QDC Del auricular Porque Conoce que me dañaron El otro En la aduana No quiero que me pase lo mismo Ok Ahí está Este es completamente Mental Pero Pero bastante ligero También La verdad es que Digo Si el del plástico Es ligero Pero Más ligero El NM2 Pero este NM2 Plus Lo veo Lo siento Igual de No igual Pero si muy cercano Al peso Muy muy cercano Aunque tiene Algo tipo de NM2 en azul Creo Es demasiado brillo A ver si puedo taparlo Ahí está La rejilla La forma El asiento Idéntica Vamos a sacar este otro Con cuidado Ahí está Este es el derecho Derecho E izquierdo Se ven bonitos La verdad es que El acabado metálico Me agrada bastante Se ve muy bien Es como un aluminio Cepillado Porque no es completamente Cromado Aquí viene a marcar La letra R Aquí va a estar La letra L También Sí Ahí están marcados En estos auriculares Esto que la verdad No recuerdo Si en el NM2 Venía marcado No le puse Atención a eso Pero bueno Pues este es el NM2 Este Auricular Que Yo la verdad espero Que escuche muy bien En este momento Ni siquiera voy a hacer Primeras impresiones Porque Este es el primer Paquete De un La primera caja El primer producto Que me llegó De un paquete De cuatro productos No sé si los voy a poner Todos seguidos Ahorita Lo voy a grabar Y ya en la edición Lo decidiré Pues bueno Por lo pronto Si no Si no ves otro Unboxing más Este es el NM2 Y si ves el otro Pues ya verás Que es lo que Sigue Muy bonito Me gusta mucho Este auricular Katia Muy bonito Yo Estoy